Desde el búnker de Juntos por el Cambio, el candidato a gobernador Luis Juez expresó sobre la demora en la carga de datos y aseguró que esperarán los resultados definitivos. La diferencia es de 40.000 votos y faltan 200.000 votos de contar. Así que qué bueno, nosotros vamos a esperar que se cuente hasta los últimos votos, porque la verdad cada voto que está en esa urna nos ha costado mucho sudor, mucho sacrificio. El presidente Alberto Fernández viajó el lunes a Brasil para celebrar el bicentenario de la relación diplomática entre ambos países, aunque parte de la atracción será la reaparición del embajador en Brasil, Daniel Scioli, luego de haberse bajado de la carrera por la Casa Rosada. Los hinchas de Boca y todos los presentes ovacionaron a Leo Messi, quien estuvo en el equipo de la selección argentina frente a los de Boca, en el ingreso de los jugadores al Estadio La Bombonera para la despedida de Juan Román Riquelme y el campeón del mundo respondió con saludos hacia los cuatro costados. Mercenarios rusos fuertemente armados se retiraron de la ciudad meridional rusa de Rostov durante la noche en virtud de un acuerdo que detuvo su rápido avance sobre Moscú, pero dejó preguntas sin respuesta sobre el control del país por parte del presidente Vladimir Putin tras poner fin a su motín. Los combatientes del grupo Wagner regresaron a sus bases a cambio de garantías de seguridad.